Y esta propiedad que se ve aquí al frente fue una hacienda, los señores moscosos dejaron vendiendo, compramos nosotros así entre las sociedades, tiempo vivía don José Astudillo, don Carlos Guzmán, está vivo todavía, bueno mucha gente, teníamos las propiedades muy bonitas, pero pasa que cuando ya vino la carretera nueva aquí por el cerro este de Mazda, metieron muchas dinamitas, botaron las piedras, botaron la tierra para acá y ahí es donde que ya empezó esta propiedad acá a esponjarse un poco. Porque el derrumbo sigue bajando, ha emposado la agua y está bajando desde arriba del lado de la carretera, gracias que está el tractor ni es que la máquina trabajando ahí y nosotros estamos de vuelta sacando las X por los lados para que se evite que no se vaya por el derrumbo. Y hay un problema muy grande que desde entrada de Zapata por la vía nueva que es ahora, de la entrada de Zapata tienen toda la gente del otro lado atajan las tomas, que tienen desagües para cada, no sé cada cuántos metros, cada cuánto tenga, pero bueno, tienen las tomas atajadas acá todito. Y aquí en esta parte donde está la neblina, es el boquicaz que dicen que botan el agua de acá, entonces con la fuerza del agua que viene de arriba, más la lluvia, le ayudó a presionar este derrumbo para que suceda esto. De aquí para acá abajo todo, todo casi para abajo de aquí, donde don Jaime Chacha para abajo también estamos con lo mismo. Ojalá, nosotros tenemos acá ese tanque para allá, es que estamos lo mismo con ese mismo problema. Pasó un tiempo, vino a sentarse de nuevo y pensamos que ya se quedó ahí, y ahora nunca pensamos que va a venir esta tremenda lluvia y que viene de nuevo, se movió la tierra hoy. Sí, es que ya va a trabajar la máquina vuelta así para arriba y sacar para un lado más firme, pero nosotros en vuelta tenemos también seguir trabajando así a mano para ojalá se pueda no seguir bajando el derrumbo. Yo, mis hijos cuando eran, estaban aquí cuando eran niños, jóvenes, mandábamos las tazas cuando yo veía a chequear esas tomas, y ahora en estos años se ha descuidado, y total dice que el don Crespo, el dueño de la casa que está aquí afectado, que él ha ido a ver ayer con mi hijo, con la Cecilia, fueron muchos trabajadores, dice que las tomas donde es de botar el agua, mejor está crecido ya árboles, plantas, que hace mucho tiempo ya no se destapó eso, porque toda el agua que baja del cerro de arriba, de los desagües esos de la vía que viene, viene acá, entonces se moja toda esta parte, y el terreno este no tiene piedras, es puramente tierra, entonces tiene facilidad de mover, solamente poniéndonos unos grandes acantrellados por allá y por el otro lado se le puede secar esto. Las casas afectadas están, veremos arriba, una, dos, tres, cuatro, y con estas dos casas que están aquí, en el futuro puede ser que sean afectadas ya, lo primero esta casa de aquí está más peligrosa ya.